En este mismo tema les contamos que en el marco del Día de la Madre, Puerto Central realizó una 11 en el Hotel Sonesta para 25 trabajadoras portuarias que son madres, quienes agradecieron esta importante iniciativa. Puerto Central no quedó exento de tan importante celebración y agasajó con una 11 en el Hotel Sonesta a 25 funcionarias de la empresa que son madres. Estamos hoy día compartiendo, como bien tú dices, con las mamás que trabajan en el puerto. Hemos invitado a 25 mamás. Esa es hoy día nuestra población femenina que es mamá y que tiene este doble rol de madre y de trabajadora. Así que nos pareció propicio que era un momento para compartir con ellas, para agasajarlas, celebrarlas de una manera un poco diferente y a la vez lograr una camaradería distinta, compartir experiencias, conversar un rato relajado con ellas. Es nuestra forma de felicitar a las mamás en su día. Una de las festejadas alabó esta instancia de recreación y además agradeció la iniciativa de Puerto Central de premiar a las madres con esta actividad. Estamos muy contentos que la empresa se acostumbre a tener mujeres trabajando, mujeres trabajadoras portuarias y que nos celebren el día tan especial y que nosotros cumplimos un rol súper sacrificado. Entonces es gratificante que la empresa sí tenga este gesto. Loable iniciativa de Puerto Central para homenajear a las madres trabajadoras portuarias en su día.